¡Qué raro me pasa a mí! ¡Qué raro me pasa a mí! ¡Maldito será tu amor! ¡Cómo te estoy enamorando! ¡Qué suerte me traigo yo! ¡Y si era el padre del nacido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué te fui a conocer? ¡Si eres un caso perdido! ¡Si, señor! ¡Gracias a los padres! ¡Si nunca te fuiste de mí! ¡Así canta México! ¡Si hoy vuelves, te arrojo el amor! ¡Si te he perdido lo que te amo! ¡Si te he perdido lo que te amo! ¡Si te he perdido lo que te amo! ¡Y mejor tú quieres feliz! ¡Vamos, país! ¡Vamos, país! ¡Vamos, país! ¡Vamos, país! ¡Vamos, país!